Rojo, ustedes saquen sus conclusiones en casa, Ramiro, pero es evidente que hay muchísima tensión en este momento y ya no es la tensión que estamos acostumbrados a presenciar, que es una tensión entre rojos y amarillos o viceversa. Hay una tensión distinta ahora en esta segunda temporada. Lo que pasa es que se ha manejado mucha información desde un supuesto pacto para un complot de los nuevos, de esta información que dice que son los viejos, son los competidores experimentados, aquellos que tienen un pacto también. Una persona como el vaquero del oeste que habló en el día de ayer y dijo y aseguró que había un pacto. En fin, se han manejado muchas teorías. Al final, los competidores son los únicos que conocen exactamente cómo se ha manejado esta situación. Lo cierto es que en cada uno de los equipos, me parece, hay ciertas divisiones, por más que traten de... enfrentarlo o verlo dentro de la competencia o tratar de asumir que no pasa nada, se nota que definitivamente está pasando algo. Dicho esto, señoras y señores, vamos con la pesca inversa, donde ya los competidores se encuentran en el circuito, siempre tratando de variar las diferentes dinámicas. Acá en Calle 7, Panamá, vemos un circuito con muchos de los elementos que ya todos conocemos, pero con ciertas variantes que vamos a proceder a explicar cuando arranque la competencia. Señores, esto inicia en 3, 2, 1, Calle 7. Y de esta manera arranca la primera competencia en la tarde de hoy. Pesca inversa. Tenemos a Juan David y a Ricardo. Lo que tienen que hacer es, al llegar a este momento del circuito, tienen que colocar entonces los cilindros dentro de los tubos y así obviamente podrían regresar para dar la campanada. El equipo rojo que lo hace primero. Juan David que tiene que volver a enganchar la soga para poder dar la campanada. Ricardo que todavía no ha logrado hacerlo, parece que está muy cerca, pero no lo logra el colorense. Hay cierto bamboleo que tienen que aprender a controlar los competidores para poder colocar este cilindro en el tubo y no es nada fácil hacerlo. Hay que tener mucho control y encontrar el timing perfecto para poder colocar ese tubo en el cilindro dentro del tubo. Apenas van 45 segundos de competencia y los rojos están arriba. Tiffany tiene la oportunidad en este momento de marcar una ventaja en la primera competencia de la tarde de hoy. Ricardo sigue teniendo dificultades con su cilindro. No ha logrado colocarlo, pero ahora sí, el colorense logra colocarlo. El juez indica que es válido el punto y tiene que regresar a meter la velocidad porque Tiffany también lo hizo y ya tienen dos campanadas el equipo escarlata. Ahora el hombre de la construcción es el que tiene la oportunidad. Ricardo que da la primera para la fiebre amarilla y sale la recién integrada nuevamente a las filas del equipo amarillo. Cati, la nutricionista de la segunda temporada que ayer venció en la competencia femenina de la banca y vuelve a su equipo original porque la última vez que la vimos en competencia estuvo en el equipo escarlata, pero ella provenía de las filas amarillas y miren, es muy efectiva. Ella siempre ha sido buena con el tema de competencias de precisión y aquí está dando la segunda campanada para el equipo amarillo. Ahora sale Alejo, el segundo nominado de la semana. Se la va a tener que ver bastante difícil el viernes de eliminación porque se enfrenta a Juan David que ha sabido salirse efectivamente de cada día de eliminación. Daniel que sigue intentando, Alejo que lo logra hacer rápidamente y el amarillo remonta. De hecho arrancó perdiendo y ahora toma la ventaja y la oportunidad la tiene la reina china. Monicali que va a tratar de ampliar esa ventaja. Son tres campanadas ya para el equipo amarillo, dos para el equipo rojo y Daniel sigue teniendo dificultades colocando ese cilindro dentro del tubo. Vamos a ver cuánto tiempo le toma al campeón de la primera temporada. Miren a Monicali, también lo hace rápidamente el equipo amarillo. Empieza a adelantarse en la competencia sacando una ventaja de cuatro campanadas. Así es señoras y señores y me parece que es sumamente complicado más de lo que se puede ver en televisión porque el ángulo de visión que tienen los competidores es bastante alejado. Entonces realmente no te puedes dar cuenta en qué momento el cilindro se encuentra en la posición correcta para que entre así en el tubo. Es muy difícil. Nosotros nos encontramos en este momento en una posición parecida a la de los competidores cuando Daniel ya logra una campanada más. Nos encontramos como bien decía en una posición donde podemos simular la visión que tienen ellos y realmente no es nada sencillo porque no te puedes dar cuenta en qué momento va a ese cilindro. Pero parece como al mero tacto debido a que cuando el cilindro está sobre la superficie del tubo ahí te das cuenta cuando realmente no logra entrar y por eso tienes que rápidamente tratar de retomar la competencia. Vemos que ya Vanessa tiene una campanada más. Nos toca la campana. Le permite a Juanda salir un pequeño traspié del equipo rojo que está remontando poco a poco. Ya son cuatro campanadas. El equipo amarillo tiene cinco, pero estamos observando como en este momento Katy después de una excelente participación hace un rato se está complicando. Les queremos recordar también a todos los que están en sintonía que la nominación es cruzada masculina. Así que eso también a tener en consideración debido a que hoy el equipo perdedor entonces será nominado por el otro equipo. Importante eso. Katy rápidamente con una campanada más. Mientras ya vemos que el equipo rojo sigue tratando de regresar a la competencia dos campanadas en este momento, pero Juanda ya va a revertir la situación y a poner solamente una en el marcador. Vemos que Alejo trata de visualizar bien el ángulo de visión correcto para poder introducir el cilindro en el tubo. Mientras tanto Tiffany no tiene la notación parecida desde el ángulo de cámara pero ojo, no había entrado, señoras y señores. Había pasado por la parte de atrás. Por eso el juez no levantó el pañuelo porque allí se encuentran dos jueces capturando exactamente el momento en el cual entren los cilindros en el tubo. Ahora sí, ahora sí lo logra Tiffany. Tiene una anotación más o campanada, por así decirlo. Y los rojos entonces tratan de recortar, pero los amarillos continúan haciendo su trabajo, siendo precisos. Es una de sus cualidades en esta temporada. Mientras tanto los rojos se mantienen siempre con mucha garra en las competencias, tratando siempre de retomar su ritmo. Vemos que Daniel en esta ocasión le va un tanto mejor que al inicio porque tuvo complicaciones. El campeón de la primera temporada sale Vanessa. Entonces, y vemos que Ricardo nuevamente, como bien mencionaba hace un rato, mantiene la ventaja otra vez para el equipo amarillo. Y es curioso lo que explicaste hace un rato, Ramiro, porque es cuestión de perspectiva. Para poder colocar bien ese cilindro dentro del tubo, los competidores tienen que calcular de la mejor manera y se les complica porque solamente tienen un ángulo para poder ver. El juez puede ver si efectivamente entra o no. Si el cilindro pasa por la parte de atrás, hasta la cámara podría pensar que, o parecer que el cilindro entró exactamente, pero no fue así que le pasó al equipo escarlata, que se mantiene abajo. Tienen siete campanadas contra nueve que tiene el equipo amarillo. Y ahora la oportunidad la tiene Katy contra la sirena. Vanessa, que está tratando de calcular de la mejor manera para remontar la distancia. Importante esta primera victoria de cualquiera de los dos equipos para tener un envío anímico, obviamente, y salir con pie derecho en la tarde de competencias. Katy, que da la siguiente campanada. Ambos equipos reforzados con la entrada de Katy y también por la entrada de Mayron. Y nos indica que el cilindro de Katy no entró totalmente. La bandera del juez tampoco lo anunció. Y por eso fue que le colocaron esta retención de cinco segundos al equipo amarillo. Pero rápidamente salió a lejos y colocó su cilindro dando otra campanada. Y los amarillos tienen diez hasta el momento. O sea, en la red de China, Vanessa, que lo logra. Ahora el nominado, Juan David. Vamos a ver cómo le va al mago, que puede sacarse cualquier truco de la manga para poder alcanzar al equipo amarillo, recortar distancia en su pasada. Monicali, aquí la vemos. Vamos a ver cómo se le da en este tema de precisión. El equipo rojo lo logra. Juan David se acerca para dar entonces la siguiente campanada. Monicali también lo hace. Efectivamente, los amarillos han sabido mantenerse arriba en este marcador once. Y con esta campanada son dos en las que tiene la fiebre amarilla cuando transcurría seis minutos con 40 segundos. Y el que tiene la oportunidad por los amarillos es Ricardo. Y por parte de los escarlatas es Tiffany. Vamos a ver entonces si Tiffany logra recortar. Seis minutos con 50 segundos. Ricardo intentando. Tiffany que lo logra. Amarrar rápidamente y dar la siguiente campanada para que su equipo tenga 10. Y en este momento, Ramiro, estamos entrando en el último minuto. Último minuto de la competencia, damas y caballeros. Ricardo tratando de hacer lo suyo para mantener a raya el equipo rojo que quiere tratar de regresar a la competencia. Vemos también cómo está de guía el hombre de España que le dice a Daniel exactamente lo que tiene que hacer. Mientras tanto, observamos cómo Ricardo trata de colocar el cilindro en posición. Así lo hace. Y el equipo amarillo coloca una campanada más. Cuando también lo hace el equipo rojo, en este momento se mantiene la ventaja que tienen los amarillos con dos campanadas. Vamos a ver si en estos 30 segundos que quedan puede cambiar algo que se ve muy complicado. Pero Vanessa tiene una notación importante y esto se puede empatar. Le tiene que meter velocidad. Pero ya vemos cómo Katy nuevamente va a colocar una campanada más. Increíble cuando los rojos trataban de apretar. Los amarillos sacaron adelante. Y esto va a terminar en este momento en 3, 2, 1. Tiempo. Y el equipo amarillo se mantuvo entonces y se llevó la victoria por dos campanadas en una competencia de vaivene donde lograron recuperarse y mantenerse. Marcó adelante. Exactamente. Ramiro, el equipo amarillo celebra. Se llevan los primeros 100 puntos en la tarde de hoy y vamos a conversar con ellos. Estamos por acá. Alejo, eres el nuevo nominado de la semana. Te traje enfrentarte a Juan David. El equipo amarillo, con un buen aporte tuyo y el de los demás compañeros, se llevan los primeros 100 puntos. ¿Cómo te sientes frente a esta nominación? Bueno, la verdad que ya yo aprendí a no tenerle miedo a las nominaciones. Es algo que, bueno, esta es la última semana que tenemos antes de pasar a otra parte. Y, bueno, creo que sí me mereció una nominación. Creo que tengo que ir a esa nominación con sangre en los ojos. Tengo que salir victorioso para poder demostrar lo que tengo y por qué estoy aquí en Calle 7. Creo que la ha tomado bastante optimista esta nominación y creo que, bueno, vamos a hacer un buen trabajo. Y, bueno, la prueba que nos tocó ahorita mismo creo que sí era bastante... La practicamos mucho. Practicamos mucho esta prueba y creo que nos fue bien. Y, bueno, salimos con el triunfo. Y vamos a hacer que la tarde sea totalmente amarilla. Una prueba que requería bastante control mental, Ramiro.